Entiendo. Voy a necesitar algún comprobante. Entiendo. El banco no puede entregarle dinero sin un certificado de que su marido... ¡Está bien! Indique la cantidad que desee. Yo le haré la transferencia. Señora Harrington. Aquí tiene una copia de su estado de cuentas. Estas son las copias de los cargos y las copias de los ingresos. No, no. Usted no. Fue su esposo. Ve, aquí está. Y esta es su firma aprobándolo.